Hola, buenas tardes. Voy a enseñaros la receta del pan matzah, que es el pan judío. Y la verdad es que son unos pasos muy sencillos. Primero decir que el pan este se hace sin levadura, porque el pueblo de Israel cuando salió de Egipto tuvo que salir tan rápido que el pan no le dio tiempo a leudar, a subir. Entonces, por eso se llama pan matzah. Voy a empezar los pasos y vais a ver lo sencillo que es, ¿vale? Bueno, pues yo lo voy a hacer con la Thermomix, pero no os preocupéis que lo voy a hacer también en un cuenco manual para que podáis hacerlo vosotras de manera también sencilla. Vamos a echar 300 gramos de harina. Es harina de trigo. Aquí no vale poner otras harinas. Lo que dice la Biblia es harina de trigo, ¿vale? Y 155 de agua, una cucharadita de sal y una cucharada sopera de aceite, ¿vale? Entonces lo mezclamos todo. Y es importante que no tarde más de 18 minutos en hacer todo el proceso, ¿vale? Porque cuando se junta el agua con la harina de trigo hace el efecto de levadura. Pues ahora, por ejemplo, en Israel, si lo hacen las familias que lo hacen, pues es desde que empieza el proceso hasta que sale la tortita, la masa, más de 18 minutos. Eso es importante, ¿vale? Y ahora voy a amasar durante dos minutos. Ahora el pan masa lo vamos a hacer igual, pero en vez de ser hecho con la termomil, lo vamos a hacer manual, lo que es la masa. Entonces aquí hay 300 de harina aproximadamente. Aquí hay unos 155 de agua, que lo vamos a echar ahí, ¿vale? Y una cucharadita de sal, que como he dicho antes, le podéis echar azúcar si lo queréis más dulce, ¿vale? Y a ojo también, bueno, una cucharadita, no lo vamos a hacer a ojo, aceite de oliva. Y ahora todo bien mezcladito. Ahora, desde que he salido, desde que hemos echado la masa aquí, son los 18 minutos. Entonces echamos un poquito de harina para que se pueda amasar, extender mejor, digamos, y se van haciendo. Entonces, es importante, leía sobre un rabino allí en Israel, de Tel Aviv, que él dice que esto nos recuerda, tiene una lección importante, y es que la levadura lo que hace es subir, recordarnos que esto es para ser humildes, que lleguemos donde lleguemos, saber de dónde nos vienen todas las cosas, todas las cosas que vienen, que tenemos, nos vienen de Dios, que nunca nos olvidemos, para estar siempre con un corazón sencillo y humilde. Entonces, le vamos dando la formita así cuadradita, cuando ya lo tenemos más o menos, pues simplemente lo que hacemos con el cuchillo, le quitamos los filos así que sobre, y le damos la formita, que esté cuadradito. Y ahora Valentín, hace su trabajo, le pone los agujeritos. Es importante que la sartén esté calentita, sea una sartén antiadherente, y no necesita ni aceite ni nada en la sartén. Se pone y un minutito aproximadamente por cada lado. Bueno, y aquí tenemos el resultado del pan masa. Salen 12-14 aproximadamente, pero aquí está la masa de lo que hemos hecho en la Thermomix, y la masa manual, está todo incluido, ¿vale? Entonces, dependiendo de las cantidades que queréis hacer, pues le echáis la harina. Si tenéis alguna duda, pues podéis preguntarme, ¿vale? Y ahora se guarda en un paño, aquí lo tenemos, nosotros tenemos este preparado, del año pasado, entonces esto, ahí, se guarda, y fijad lo que pone, el afikomen, que forma parte del seder de la Pascua del Pesaj. Así que, bendiciones. Bendiciones.